¡Está un planco! ¡Dale! 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 ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Qué crees que no hay cubierto? ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí hay! ¡¿Quién es el quién?! ¡¿Quién es el quién?! ¡No los dos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Vení miren ¡Muy bien! Bueno andare ya estoy ¡Gracias! Si no voy a pasar de una, es porque viene de vuelta No, 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 no ¡Ah, toca! ¡Toca, toca! ¡Toca el win! ¡Bien! 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 Gracias, Juancho Perfecto, gracias Gato igual, loro igual Igual, igual, blake Cambia, cabina Perde, por favor, vamos ¿De ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba!